Música Hemos sido contratados para realizar el interiorismo, el trabajo de interiores en la nueva sede de la OTAN en Bruselas. Para nosotros esto se ha puesto un salto hacia la internacionalización y para un organismo importante donde estamos jugando, como yo digo, la Champions League. Son 250.000 metros cuadrados de oficinas, donde se alojarán las oficinas de todos los 27 países de la OTAN. Somos creadores de espacios de trabajo donde la eficiencia y la eficacia priman sobre cualquier otra cosa. Hacemos diseño de este tipo de espacios, la construcción y el equipamiento. Una empresa que nace en el año 1983, una empresa familiar, la que era mi madre, es una empresa, una tienda de muebles de oficina. Yo quería tener otro tipo de empresa y quería tener otro tipo de proyección. En el año 92 yo me incorporo a la empresa y bueno, hacemos un cambio de rumbo y entrando en la parte de construcción ya de interiores. Música El año pasado hicimos la renovación del Palace de Madrid, la cadena Westin. También hicimos la sede de Palmas Altas aquí de Abengoa. Hemos hecho sedes de la Junta de Andalucía, hicimos la Consejería de Medio Ambiente y en eso estamos ahora mismo también trabajando en otros proyectos fuera de España, en Polonia, en Oman. Bueno, dentro de ese año a mí me gustaría mantener una base en Europa, como en Bruselas. A partir de ahí queremos convertir una empresa importante a nivel europeo. Quiero convertirme en una empresa de referencia a nivel de diseño de este tipo de proyectos, no solo de construcción, sino de diseño y de construcción. Música Música Música